Previo al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la mecha de la controversia con el cambio climático al preguntar dónde está, en medio de las bajas temperaturas registradas en su país. Esta tarde, en su cuenta de Twitter, el mandatario soltó este tuit con tintes de sarcasmo, una ola de frío brutal y prolongada puede romper todos los récords, ¿qué pasó con el calentamiento global? De acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, se espera un enfriamiento significativo en el noroeste del país, ya que la temperatura estará por debajo de la medida normal por ejemplo, en Boston y Filadelfia se prevé que la noche del 23 de noviembre alcance los menos 9 grados. Y, bueno, de manera literal lo ha tomado Trump, quien ha dudado de los efectos del cambio climático vale recordar que este año le concedió la duda, y declaró que el cambio climático existe pero no por la mano y actividades del ser humano. En este tenor, Trump se ha apoyado en un discurso proteccionista para defender la producción industrial de su país, escapar como lo hizo en 2017, del Acuerdo de París e ignorar las recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, emitió sobre la reducción de los gases de efecto invernadero para evitar mayores consecuencias entre 2030-2052. Las recomendaciones de la ONU en octubre pasado, la alerta la lanzó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés. En su informe, ha quedado claro que el principal objetivo del Acuerdo de París está en riesgo, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, manteniendo el aumento en 1,5 grados, para limitar el calentamiento antes de que llegue a 2 grados, pero para Donald Trump se trata de un juego de discursos en donde el análisis, y los hechos se pierden ante la necesidad de generar más dinero, y producción para un país que intenta desmercarse de su mandatario como se mostró en las elecciones intermedias de este año. Gracias por ver el video.